Si, si, si Tengo miedo Pues vamos a la sección de moda Y el día de hoy Los recortados van a ser nuestros compañeros Tengo miedo Vamos a ver que tal lo han hecho y vamos a ver si siguen nuestros consejos Para que ustedes tomen no te encanta Lo que ellos decimos que no Ustedes tampoco lo van Así que vamos a echar un volado y empieza Carlos Señores, adelante por favor Pues Carlos lo podemos ver Con un abriguito que te lo puedes abrir Viene muy bien combinado de hecho Carlos Muy muy bien Te gusta el corte del abrigo Te marca la pintura y se te ve mas ancha la espalda Si porque esta palito Esta palito de palo Viene bien, los colores muy bien combinados Negro con el molado que acentúas aquí Y tenemos el bechaca con un calcetín Que bueno El de Pablo El de Pablo es color café Que viene muy ad hoc en la temporada Y muy bien con los colores de navidad Oye además El tiene por una camisa estampada Que son estos cuadritos que están muy frescos Y le dan ese toque especial Este puede ser un look Puede ser un look perfecto para la cena de año nuevo Si usted quiere agregarle un poquito mas de glamour La bufanda la puede combinar con un poquito mas de peluchino Con un estampado también Exactamente o con otro estampado Siempre y cuando el estampado sea diferente Pero en el mismo color del morado Trae unos lentes de pasta muy ad hoc y en pegado Bueno Bueno Así que muestra para todas las señoritas que están tan bien ¡Bien! ¡Bien! Seguimos con La señorita que está tan bien ¡Bien! ¡Bien! Y ahorita vamos Todo el medio y todo el medio ¡Bien! ¡Bien! Tiene un look muy casual Pero lo casual no significa que sea podondo por favor Claro Ella trae... Exactamente Trae un sueter Oversight De lo que hablábamos en los programas pasados Que es un sueter grande De acuerdo al rango de su talla Ella es chiquita Y busca la talla grande dentro de su rango Para que se le vea sueltito Para que esté incómoda Si, si recuerdan la imagen que les enseñaba a la persona de lo que no hace Ella lo hace muy bien La manga Usted ve que sobre está ahí Pero no le queda como tontín O como un tupidito ahí No No Va todo muy bien El color está perfecto para la cena de Navidad de Año Nuevo Que es un rojo espectacular Lo combina con su maquillaje que está perfecto Volte a la cámara por favor corazón Es una patata de espana Que es... Viene muy bien para la temporada porque son calientitos Orman muy bien Además de que la señorita tiene un cuerpo de excelente Apre tu jable Llegaron la boca que está por ahí Pero la pana viene muy bien para esta época Porque hace... Sobre todo aquí en Toluca que hace mucho frío Los mantiene calientitos Hay vestidos de pana Hay abrillitos de pana Y los pantalones son una muy buena opción Y por último el detalle de los zapatos Que como ya les dijimos a nosotros nos choca combinar el zapato rojo con la coca roja con el suete rojo Pero ella me está haciendo perfecto Porque el zapato solamente tiene unas palcitas rojas que le van a la perfección Así que van de palocita Es muy bien Vamos todos palocita Vamos con... Vamos con... Soy... Venga soy Y soy lo que nos está dando el día de hoy Es una muy buena idea para toda la gente que no sepa que ponerse Si ustedes tienen una bufanda enorme La puedo utilizar como un chalcito Como un... Como un chalito Como un chalito Exactamente Lo único que hay que hacer es colocar un cinturón o un pedacito de tela que le puedan combinar su vestido rojo Esta perfecto para la temporada El zapato nude que no debe de palcar en todos los croces de todas las señoritas y señoras de todo México y del mundo y alrededor Porque la verdad es que son... ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias La verdad es que yo soy obra de ustedes No, es que los zapatos se sacan de una puro en cualquier momento El maquillaje perfecto, obra de la señorita Vanessa Carranza Si usted no tiene una bufanda Una pashmina también la puede usar Esto lo va a mantener calientito El vestido es sexy Pero recuerde que es una cena familiar Entonces hay que mantenerlo Exactamente, hay que mantenerlo clásico Con esto lo que vamos a hacer es mantenerlos calientitos Que no nos estorben los picos largos Porque andamos corriendo, preparando la cena, recibiendo a los invitados Y siempre estorban De esta manera está súper cómodo, ¿sabes? Está cómodo, te puedes mover Estás calientito Como dices, ¿verdad? Y se dan cuenta los accesorios Y te ves muy bien Sí, los accesorios son muy pequeñitos Con lo cual está perfecto Bien agarro, quita la bufanda Pues ya cuando empiezan Ya cuando empiezan Ahí en la cena Ya en la cena Exacto A las 12.50 Ya se van la recámara con el novio Y la lente de ropa A la por de su velar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso A las 12.50 A la nueve Perdón, por favor Que me quede en la navidad Nos vamos con el reportero estrella Ya que es El pato El pato El día de hoy Viene muy bien combinado Yo lo único que le cambiaría Sería el pantalón La verdad Porque viene gris Café Gris Verde Yo viene muy bien Pero el pantalón Si lo hubiera preferido en otro tono Sí Un tono un poquito Porque está un poco frío Exactamente Un poquito más cálido Para no verse monocromático En lo monocromático También está bien Pero para las fiestas Siempre hay que echarle Como un poquito más de Más de alegría En los colores Así es Pero el pato también Palomita Son colores que se tienen en el closet Y que se pueden combinar con colores navideños Como lo es el azul Porque el azul también es un color de navidad No nada más el rojo y el verde Pues sí Pues esta fue su sección de moda Recortamos a todos los conductores aquí Y seguimos en ¡Por mi destino! ¡Por mi destino! ¡Feliz Navidad a todos! Bueno pues es momento para decir cosas que hay aquí Y yo empecé en este programa por azares del destino Empecé con el maquillaje Después un día el programa en vivo faltó soy Porque tuvo algún problemilla personal Pues Vanessa sale a programa en vivo y a ver cómo le haces Y yo así como Pero espérate yo nunca he hecho televisión ¿Qué hago? Entonces ya salí y hice lo que pude Y a partir de ahí empecé en este programa Que la verdad por fin es fin Es una segunda familia Porque convivimos muchísimo Todo el tiempo estamos platicando No nada más es el estar en el programa Nos vemos fuera del programa Convivimos Todo el tiempo mensajes en el teléfono Estamos viendo cuestiones del programa Tenemos juntas Entonces aprendemos a convivir todo el tiempo Y sí los extrañas Cuando no hablas con ellos los extrañas mucho Pues muchísima... Me da muchísimo gusto estar con todo este equipo Digo soy nueva en esto Llevo dos meses en este programa Pero es para seguir muchísimo tiempo más De verdad que nos hemos vuelto muy unidos todos Y aparte de este proyecto quiero mandarle un abrazote Un beso a mi familia que siempre han creído en mí Siempre me han estado apoyando en todas mis locuras Todos mis éxitos Todos mis fracasos Todo lo que hago Siempre están ahí apoyándome Les mando un abrazo a mis papás Y también quiero invitarlos a que vayan el programa Todo el 2015 Porque vamos a estar con ustedes Todo el siguiente año Dándoles más rato Enseñándoles más temas Y espero que el Señor Juan de Dios No me esté apresurando en todas mis secciones Porque siempre es... Bueno, de acuerdo ya estoy Estoy el tema ahí Estoy de respeto Y todo el tiempo Entonces... Oh, me impresiona Y es horrible Pero... Pero lo quiero mucho Al Señor Productor Por gracias por querer en mí de verdad Porque... Déjenme les digo que yo no hice casting Como les dije pues por hacer el destino Entonces... Pues está padre esto Es... Es un... Un ciclo que está iniciando Que... Va creciendo muchísimo Va para arriba Y esperemos que siga así con muchísimos éxitos Toda la familia de por fin de fin Les mandamos un abrazote Hola amigos Pues yo nada más les quiero decir una feliz navidad Quiero mandar un saludo a toda mi familia A mi hermano A mi cuñada Que nos ha recibido muy bien este... Este último año Que también hemos pasado con ellos Quiero este... También agradecerle a toda la producción Que me dio la oportunidad Principalmente Juan de Dios Que me dio la oportunidad En este programa Que ha sido... Pues muy padre estar con ellos Eh... Hemos vivido muchas cosas muy padres Y pues obviamente a Juan de Dios Aparte de ser mi productor Pues lo considero un... Un muy buen amigo Este... A Carlos, a Yola Este... A Pato A Manu Manu que... Aunque se la pasa molestándome Todos los santos días Pero lo quiero mucho Yo sé que... Siempre me ha ayudado mucho Manu Y que puedo contar con ellos En cualquier momento Les quiero mandar un gran saludo Que la pasen muy bien estas fiestas Desembrinas Y pues bueno... Que nos sigan bien el próximo año Y por fin así Bueno pues... Llegó el momento De darles los saludos Y las felicitaciones Que mandar un mega abrazo A mis papás Y a mis hermanas Que bueno... No me pudieron acompañar aquí En este momento Pero que siempre están conmigo Que mandarles un saludo también a Jaime Muchas gracias por ser mi compañero Y por... Pues... Compartir... Justo... Este proyecto Y todos los demás en la vida Bueno... Mis amigas... Que las adoro... Niñas... Muchísimas gracias... Son un amor... Las quiero mucho... Ya voy a llorar... Como siempre... Ya saben que me dan la... La melancolía... Pero bueno... Pues ustedes saben... Todo el cariño que les tengo... A veces no podemos estar putas... A veces no podemos estar tanto tiempo... Y últimamente no hemos podido compartir... Muchas cosas... Pero saben que las llevo siempre en mi corazón... A la familia de Porfines Fin... Pues muchas gracias... Por permitirme... Ser parte de ustedes... Por compartir... Siempre... Todas sus cosas conmigo... Y... A las personas que nos ven en su casa... Muchas gracias... Porque este proyecto ha crecido... Gracias a ustedes... Y somos lo que somos... Porque ustedes nos siguen viendo... Ojalá que... Durante todo el 2015... Nos acompañen... Nos manden... Eh... Todas las cosas que quieren ver aquí en el programa... Y sobre todo que nos sigan apoyando... Muchísimas gracias... Les mando un beso... Que este 2015... Este lleno... De mucho trabajo... De muchas bendiciones... De mucha salud... Y sobre todo... De mucho amor... Hablamos de la mano... De Facebook... ¿Qué estás, Yola? Hola amigos... De Porfines Fin... ¿Qué estás de gaña? No... No... No me he tardado de gaña... Siempre... No me he tardado de gaña... No... No me he tardado de gaña... Porque dice que... Porque Ivana dice que nunca me callo... Que siempre estoy hablando... Que no me para la voz... Y cuando lo voy a poner... De... 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 Yo les quiero mandar un saludo muy fuerte... A mi familia... A mis papás... Muchísimas gracias... A mi familia... A mis papás... A mis papás... A mis papás... a mis primos, a mis sobrinos a mis amigos, a todas las personas que me rodean y que han estado en mi vida muchísimas gracias por estar y por ser mis amigos, espero que este año que fiende el 2015 sea un año lleno de muchos éxitos de mucha salud y de mucho amor, que todos sus deseos se cumplan y recuerden que hay que trabajar para que se haga realidad, feliz 2015